Nada, te está diciendo la media El gasto no es el videojuego de los jóvenes en una ciudad Sigue una ley normal de medios desconocidas, MU Y desviación típica, 18 euros La desviación típica es 18 Y si elegirá hacer una muestra de 144 jóvenes Ese es el tamaño de la muestra, N Se ha obtenido un gasto medio de 120 euros Está diciendo que la media de la muestra es 120 euros Pero no tienes que saber lo que estáis calculando Tú para saber la media exacta, la media de la población Les tendrías que preguntar a todos los jóvenes que hay A todos Como eso sale, es muy caro No vas ahí uno por uno preguntándole que te lo calculen Lo que se hace es coger unos cuantos Imagínate que en la ciudad hubo 10.000 jóvenes O 12.000 jóvenes Pues te coge una pequeña parte, 120 y les pregunta Haces la media, la calcula con esa muestra Y te da una media Pero esa media no es exacta No sabes cuál es la media de verdad Porque le tendrías que preguntar todo Entonces lo que se calcula es un intervalo Donde va hasta la media Que es lo que vamos a calcular O sea, yo la media no sé cuál es Pero lo más seguro Al 90% por probabilidad Al 95% por probabilidad Al 99% por probabilidad Es que esté entre esto Es lo que van a hacer mañana con las elecciones Ellos no saben lo que va a salir Pero le preguntan a la gente Que va saliendo cuando ha votado Y con que le pregunten a uno de cada 100 Saben Antes de que hagan el recuento de todos los votos Quién ha ganado Lo saben a los 5 minutos Ellos van preguntando Pero las estadísticas esas No las pueden decir hasta que no den la 8 Que es cuando termina La gente de votar A las 8 y 5 ya saben quién ha ganado ¿Cómo? Haciendo muestras Con una seguridad Casi exacta No se equivocan En un diputado De más Un diputado de menos Cuanta más gente le pregunte Más seguro está Pero No tienes que esperar Hasta la madrugada A las 4 de la mañana Que es cuando termina de contar Para saber quién ha ganado A las 8 ya lo sabe ¿Cómo? Preguntándole a uno de cada 100 ¿A quién ha votado usted? ¿A quién ha votado usted? Parece poco Mucho ¿Hm? Preguntarle a uno de cada 100 Tú sabes resultar Preguntándole a uno de cada 100 ¿Cómo puede ser eso? Si 2, 3, 99 No lo sabe ¿Hm? ¿Por qué? Porque son números grandes Cuanto mayor sea la cantidad De 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 Gente que lo hace Más fácil es saber Lo que va a salir Tú no vas a saber Lo que hace Una persona Pero cuando tienes 10.000 personas Si le preguntas A si es lo que van a hacer Puede Deducir lo que van a hacer Resta Fácilmente Pero si todo el mundo sale El sábado por la noche No hace falta Que tú le preguntes Al siguiente Lo que va a hacer Lo más seguro Es que salga el sábado Por la noche Entonces lo que vamos a hacer De todas las pobres Que hay Que pueden ser Los que sean De toda la población Cogemos 120 Y vemos el intervalo ¿Dónde está la media? 144 ¿El qué? Dice Indica la distribución De las medias De la muestra De tamaño 144 Pues eso es lo que estoy diciendo Que tú tienes Una distribución normal De media 120 Y la distribución típica 18 Esta es la media Esta es la distribución De la población La La población Se gasta Tú puedes hacer Un cálculo Al más o menos De que se van a gastar La media Más la distribución Típica Y la media Menos la distribución Típica Y va a pillar Casi todo el mundo O sea que los jóvenes O sea que los jóvenes Se van a gastar 120 Más 18 Y 120 Menos 18 Euros 120 Menos 18 Y 102 Si tú con un joven Al 90% De posibilidades Se ha gastado Entre esto y esto Ahora Otra cosa Es la distribución De la media De la muestra Que entonces Tenemos que empezar Desde el principio El libro Y no hay tiempo Esto no te va a caer Y como no te va a caer A ti te da igual Que yo lo borro Como si no hubiera eso Distribución De la media De la muestra Para una población Que tiene de media Mu Y de desviación Típica Sigma La distribución De las medias De la muestra Tiene la misma media Y de desviación Típica La desviación Típica Partido Raíz de n En este caso La distribución De la media De la muestra Sería la media Y la desviación Típica Sería 18 Partido Raíz De 144 Hay una Una distribución De la población Y una distribución De las medias De las muestras Es que esto Esto lo tenía que saber No, esta es otra Fórmula que viene después Para calcular el intervalo Pero ellos piden La distribución De las medias De las muestras La primera Que lo ve Pues ya está Te lo aprendes No hay otra Si ponen Si preguntan Indique la distribución De las medias De las muestras Es esta fórmula La distribución De las medias De las muestras Sigue una normal De media 120 De la versión Típica 1,5 De las muestras Ahora pregunta ¿Determino un intervalo De confianza El 99% Para el gasto Medio en videojuegos De los jóvenes De esa ciudad La fórmula Para calcular El intervalo Es esta La media Menos z De alfa Partido 2 Por la distribución Típica Partido raíz de n Y la media Más z De alfa Partido 2 Por la distribución Típica Partido raíz de n Esta suena ¿Y qué hago con eso? ¿Me lo como con papa o qué? ¿Y cómo se calcula Z de alfa medio? Para el 99% Yo primero lo escribo en decima Alfa es 1 menos 0,99 Alfa sería 0,01 Ahora lo divido ¿Y lo sumas de otra forma? No Es que yo lo Es que yo la clase De práctica Hace mucha gente 1 menos 0,99 Partido 2 Y me da Y me da Lo que tú Puedes buscar la cama Vale O lo hacemos Y ahora eso Menos 1 Sería 0,995 Entonces dice Que hace 1 más 0,99 Partido 2 Y te da Lo que tiene que Buscar la tabla Es más fácil ¿No? Tarda menos Te diviertes menos Y no sabes Lo que estás haciendo Simplemente sabes Que te da Lo que da en la tabla Pero sabes Lo que estás haciendo Y no sabes Lo que estás haciendo Pero da igual ¿No? Como te da El resultado Entonces hay que Buscar dentro Dentro de la tabla El 0,995 Que es 2,575 ¿Sí o no? ¿Sí? Pues yo no veo 2,575 En la tabla Ningún lado Ni el 0,995 ¿Y la del medio ¿Cuál es? Muy bien Entonces el intervalo Sería la media 120 Menos 2,575 Por la división Típica Que es 18 Partido La raíz De 144 Y 120 Más 2,575 Por 18 Partido Raíz De 144 Yo diría Que hay que calcular Ahí El error Yo esta fórmula Prefiero verla así La media Menos el error Y la media Más el error Donde el error Es Z De alfa Partido 2 Por la división Pi típica Partido Raíz De n Si se piden El error Solo tiene que Calcular esto Entonces en este caso Sería 120 Menos El error Sería 2,575 Por 18 Partido 12 Que es 3,8625 Y 120 Más 3,8625 116,1375 Y 123,8625 Que he conseguido Pues he conseguido Saber Donde esta la media Con una seguridad 99% Entonces que se gastan Entre 116 Y 123 Casi 124 No se la media exacta Hasta que no le pregunto A todo el mundo Pero como aproximación Está bien Igual cuando hagas La votación mañana Te dirán Pues este partido Político Ha sacado Entre 17 Y 19 Este año No lo sabemos Todavía No lo sabemos Hasta que no cuenten Todos los votos Pero nos podemos Hacer una idea Y con eso Es suficiente Para saber Quien ha ganado ¿Qué sería mejor? ¿Redactarla o no redactarla? Redactarla Cuanto más explique Más notas Te van a poner Y ya no solo Porque te van a poner Más notas Porque está mejor Eso ¿A ti te gusta Que te expliquen Las cosas ¿No? ¿Por qué no lo haces tú? A mí me gusta Que me expliquen Por qué tengo que hacer Lo que tengo que hacer Nada más A mí me gusta Más notas